Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en otro vídeo de Final Fantasy VIII. Antes de nada, hace un par de episodios, estábamos en la base de misiles y yo os quería enseñar una cosa en el panel de control. Y eran unos soldados bailando, así que os lo voy a mostrar ahora que se me olvidó. Y ahí los habéis visto, haciendo de lo suyo, haciendo pasos dobles, buenos movimientos, sí señor. Y ahora los dejamos ahí bailando y nosotros vamos a lo nuestro, al rescate del jardín de Balán. ¿Por qué jardines? Hay jardines, misiles vienen a por él. Supuestamente, en caso de duda, lo mejor es actuar. ¡Ahí están! ¡Musicote épico! ¡Muy épico señores! No me jodas, se acabó. Oye, yo no quiero quedarme aquí el resto de mi vida. No te quedarás, reino. ¡Eh, que no! ¡Te quedarás, joder! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquila! Y una salida, ¿eh? ¿No habrá una salida? ¡La hay! No responde. ¡Vamos, Skull! El lugar ha estado abandonado mucho tiempo, debemos estar preparados para cualquier cosa. ¡Ay, ay, 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 ay! Más nos vale prepararnos para lo que pueda haber aquí abajo. ¿Será algo bueno o será algo malo? ¿Quién coño ha subido? ¡Hostia, el retraso! ¡Vamos, joder! ¡Que yo no he subido! ¡Que yo he bajado! ¡Le estoy dando a bajar! ¡Bajar! ¡Baja, baja! ¡Vale! ¡Hostia, es que de verdad! Yo a veces flipo con esta paranormalidad. Bueno, pues... ¡Hostia, pedazo de escalera! Recuerdo que en esta parte hay algo que siempre me ha puesto muy nervioso. Cuando llegue el momento lo veremos. Creo que era aquí, si no me equivoco. Y siempre ya me lo tomaba hasta... ¡Coño! ¿El ascensor? ¡Hostia! Siempre me lo he tomado como algo personal. Y ahora pronto veremos el que... ¡Vamos, hombre! ¡Ahí te veo! ¡Qué fuerza que tienes! ¡Pupa! ¡Gatapum! ¡Requetepum! ¡La cámara de aceite! Por aquí debe de haber muchos monstruos vulnerables al fuego. Si le hacemos magias del elemento fuego podremos luchar mejor. ¡Sí! ¿Se pueden lanzar? ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡No te rayes la cabeza! ¡Vamos a mirar un momento! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder, qué pesado que sí, coño! ¡Me cago en ti, chaval! ¡Me estás tocando los cojones! ¡Vale, gracias! Vale, a ver. Voy a mirar un momento los jefes. ¡Joder! ¡No te pongas nervioso! ¡Gefes! ¡Rápido! Irving, Rinoa, Skwal, Skwal, Irving y Skwal. Vale, Rinoa. Todos están incorporados a alguien que tenemos actualmente. Así que eso nos viene bien. Voy a mirar un momento el tema enlaces. Enlace en magia. Al ataque él. Vale, Piro. No sé si tenemos algo más. No. Bueno. Ya tiene Piro ella. Así que perfecto. Ahora voy a comprobárselo a Irving. ¡Rápido! Él no puede incorporarse nada porque los jefes no se lo permiten. No tendrá la habilidad suya. O sea, la habilidad de enlazar una magia al ataque elemental. Al menos los jefes que él tiene equipado. Vale. Voy a mirar un momento el tema habilidad. Ningún encuentro. Vamos a poner mitad encuentros para ver... No. Mitad no. Fuerza. Para ver qué negos salen aquí abajo. Porque no lo recuerdo, la verdad. Sí. Vamos. Hay más información. Sí. No te ca... No te... Cállate. Joder. No sé ni hablar. Ya. No te calles. Le digo cállate porque me estás volviendo loco. A ver. A bajar. Sí. Aquí solo hay que ir meneándose conforme lo que vayamos viendo. Tenemos que llegar a una sala de control. Tenemos que hacer algo con el jardín. Baja, ¿eh? No me hagas la de antes. No me hagas la de antes. ¡Eh! Ese sonido no sé si lo habéis escuchado. Pero eso solo significa una cosa. Condición. Ángelo al rescate. Lo ha aprendido. Ya de momento no podemos aprender más. Así que lo dejamos tal cual. ¿Y aquí había que hacer algo? Creo que sí. Que era aquí. ¡Ay, ay, ay! Era aquí. Esto siempre me lo tomaba como algo personal. Para abrir la válvula pulsa repetidamente el botón B3. Hostia, B3. ¿Cuál era el B3? Voy a probar el cuadrado. Es que realmente no sé si el B3 era el cuadrado. Pero vamos, que con un personaje es matemáticamente imposible. ¿B3 cuál era? Creo que es el cuadrado, ¿eh? No ha funcionado. Vale, pues creo que es el cuadrado. No lo sé. Vamos a ver. Ahora lo comprobaremos. Digo yo que sí que es el cuadrado. Si no, pues como mucho será la redonda. Dime que sí. Toma ya. Sí, señor. Lo he logrado con dos personajes. Yo siempre lo he querido lograr con uno, pero nunca lo he conseguido. Yo creo que es imposible, ¿eh? Y si alguno os dice que lo ha conseguido, no le hagáis caso. Es mentira. A no ser que haya puesto alguna forma, algún chip o algo en el mando. Pero es que no, realmente yo creo que es imposible. Coño. Bueno, yo estoy jugando con el mando. Creo que con el teclado a lo mejor se podría hacer, ¿eh? Así que vamos a ir avanzando. ¿A dónde llegaremos? No lo sé, pero seguimos descendiendo y eso nunca me ha hecho gracia en ningún juego. ¿Y la música? Yo siempre la pongo floja. O sea, más floja. En los primeros episodios siempre la ponía muy fuerte. Y ahora tengo la costumbre de creer que sigue fuerte, porque para mí se me escucha muy fuerte. Luego en realidad no se escucha tan fuerte. Vamos a ver, hay una extracción aquí. Hostia, Lázaro más. Muy buena magia. Trece, ahí te veo. Sí, señor, ¿es cuál? Vamos a ir por aquí. Parece que no hay salida. ¡Jo, otra escalera! A ver, no te quejes. ¿A dónde lleva? Pues a las luces de allá arriba. ¿Qué hay allá arriba? Parece que vaya hasta esa habitación. Ella es cuál, ¿y ahora qué? Otra vez seguiremos adelante. Iré a echar un vistazo. Vamos a ir. Con cojones. Iré a echar un vistazo. Esperadme aquí. Tranquilos, ¿cuál? Tú tienes huevos de oro. Recuérdalo. Espero que no ocurra nada. Vamos a ver qué hay allá arriba. ¿Tienes cojones de subir? ¡Hostia, no! ¡Bumba! ¡Hostión! ¡Hola! ¡Uh! Vale, muy bien. Aquí no se podía salir por la puerta, creo recordar. Es imposible bajar por aquí. Aunque en la parte inferior había algo más. Ahora lo miraremos. No hay más remedio. Allá voy. Hay que ir. Hay que ir, Skull. Ahí te veo. Aquí me ves. Esta vez sí que te las has visto canotas, ¿eh? No ha sido nada. Con cojones. No ha sido nada. Y no hay tiempo para pensar en eso. Nos pueden llover misiles en cualquier momento. ¡Je, je, je! ¡Qué fuerza tienes, Skull! Ahí, ahí. Te veo imponente. Vale, voy a mirar un momento a la derecha. Antes de bajar por ahí. Porque hay que bajar. Vale, ya está. Por aquí no había nada más. Así que... Vale, ahora baja por aquí. Baja por aquí. A ver. Muy bien, Skull. Y ahora bajamos. De momento no han salido enemigos, ¿eh? Y eso que he puesto... He quitado lo de ningún encuentro. Vale, aquí se puede guardar la partida. Pero obviamente paso. ¡Hostia, están llamando a casa! ¡Señores! ¡Ahora vengo! Bueno, ya estoy aquí. Y de paso he guardado la partida. A ver ahora, ¿qué ocurre? Hemos abierto esa puerta con la palanca que tenemos aquí. Pero... ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! Bueno, pues contra estos es muy fácil. Podríamos usar a Ifrit. Pero les vamos a atacar con Squall. Que le hemos puesto piro a la magia elemental. Y ellos son vulnerables. Cura más. Es una pedazo de... De magia. ¡Novecientos! Bueno, le he sacado poco, ¿eh? Vamos a matar a uno, al menos. ¡Dale, duro! Ahí te veo, Rino. Vamos, Squall. Acaba con él. Vamos a acabar con uno, al menos. Ahí te veo. Y lo hemos dejado dormido. Vale, voy a mirar una cosa. Ataca al de abajo, coño. Le cuesta de arrancar. Vamos a dejar dormido al otro. ¡Y! Bueno, al otro no lo hemos dejado dormido. Parece que no tiene ganas. Me cago en ti, capullo. ¡Y! Hostia, que no se queda dormido. Será desgraciado. ¡Dale, Rinoa! ¡Que le duela! Un poquito. Ahí te veo. Ahora... ¡Hostia, que no se duerme, coño! Bueno... Vale, lo hemos matado. Podríamos extraerle cura más. Ya lo tengo 100 con todos. Así que, evidentemente, no. Cuidado. ¡Hostia, 300! Es no es una magia bastante buena, así que la podríamos extraer. Pero no voy a hacerlo porque estoy hasta los cojones de extraer. Y voy a atacar solo con Squall para no perder tiempo. Así que, rápido. Acaba ya con él. Perfecto. ¡A tomar por saquito! Saco de patatas. Muy bien, Squall. Muy bien, Rinoa. Muy bien, Irving. Lo habéis hecho estupendamente. Vaya mierda de objeto me han dado. Se ha calmado. ¡Deprisa! Los misiles pueden estar cerca. ¡Vamos, vamos! ¡Hay 10.000! Vale, ¡un enemigo! Vamos a ver qué enemigos hay aquí dentro. Aquí debajo. ¡Bueno! No imponen, pero estos dos gelatinosos con ataques físicos les vamos a sacar poquito. Así que... Lo que voy a hacer... Vale, estos no tendrán magias buenas. Eh, Glóbulus. Atácale al Glóbulus. ¡A tomar por saco! Y ahora voy a ver con Squall cuánto les saco. Para ver... A ver, dale con Squall. 500. Vale, los mato a la primera. Perfecto. No, a la primera no. ¡Hostia, que me ha hecho algo! Me ha envenenado quizá. Vale, voy a atacar solo con Squall porque los otros son pérdida de tiempo. Vale, uno menos. Perfecto. Creo que la magia... O sea, lo que le han hecho a Irving... Para cuando se termine el combate no va a quedarse. Hay algunas... Algunas veces que sí que me hacen alguna... Me dejan en estado alterado. Y fuera del combate... Tengo que utilizar una panacea o algo para curarme. Creo que esta vez no necesito hacer eso. Voy a comprobarlo. ¡Fuera! Carta de Glóbulus. Vaya mierda de carta me dais, capullos. Eso no me interesa. Vale, a ver... Vale, no necesito utilizar panacea porque no tiene ningún estado alterado. Y ahora... Vamos... A seguir avanzando. Baja, por favor, Squall. No me líes, parda, como lo has hecho antes. Hostia, los misiles... ¿A qué velocidad van? Tenemos que ir rápido, eh. Yo soy vosotros y estaría acojonado. Vamos a ver... Esta música ya empieza a ser nostálgica. La parte más profunda del nivel MD. ¿Qué vamos a hacer? Pues... No lo sé. Ni el director Kramer sabe cómo funciona. ¿Cómo se supone que tengo que saberlo yo? ¿Qué ocurre, Squall? Parece tan complicado. Por mucho que lo mires. ¿Estás seguro de que es así? ¿Se te ocurre una manera mejor? ¡Uh! ¡Uh! Bueno, Squall, algo has activado, eh, amigo. ¡Uy! ¡Estamos ascendiendo! ¡Cuidado, Kramer! ¡Cuidado, Kramer! ¡No puede ser, se acercan los misiles! ¡No puede ser, se acercan los misiles! ¡No puede ser, se acercan los misiles! ¡Apú, Kramer! ¡No puede ser, se acercan los misiles! ¡No puede ser, se acercan los misiles! ¡ience, de estar posible! Se está moviendo Ahora lo entiendo Con que era así Verlo para creerlo Vaya cacharro Quisiera saber qué sucede fuera Es cual, vamos Pues sí, habrá que moverse Es cual, vamos a echar un vistazo Momento Me preocupan los otros alumnos ¿Puedes ir a echar un vistazo? Hombre, ¿y tanto, amigo? Vamos Muy bien Hola, Rinoa Vamos Tenemos que ir Ahora que el ascensor está resuelto ya Está arreglado Se ha arreglado solo, en realidad Yo creo que sí Esta gente está alborotada Vamos a mirar Estaba escondido y menuda sorpresa Me ha llevado a salir Pero ya ve que tú sigues tan tranquilo Este siempre dice lo mismo ¿Te pasa algo? ¿Por qué porras está pasando? ¿Pero qué porras? Nadie nos había dicho que el jardín podía volar A ver, amigo Relájate Hostia, aquí la gente también está alborotada Es normal Esto es algo insólito Un momento Un poco de calma Han pasado tantas cosas Que ya no sé ni lo que hago Ay, ay, ay ¿Cómo me duele la espalda? Esta vez es en serio El niño, el niño ¿Qué nos ha pasado? Nos hemos quedado cruzados de brazos Y mientras nos caiga Aquello encima Vale, sí, sí, muy bien Está ¿Has estado fuera? Es una pasada ¿Puedes salir a la cubierta por el fondo del pasillo? Pues ahora vamos a mirar Es increíble Ve al fondo y verás por qué lo digo ¿Puedo entrar aquí? No ¡Qué guay! ¡Estamos volando! ¡El niño se lo pasa de rechupete! Vamos a mirar Aquí fuera Que es lo que nos están diciendo Que es una pasada Bueno, pues se acabó el momento romántico Ahora aquí ya no hacemos nada Así que volvamos ¿Habrá ocurrido algo nuevo? ¡Skwell! Te llama el director Vuelve de inmediato ¡Skwell, esto no funciona! Mejor dicho No sé cómo funciona Si no hacemos algo pronto Chocaremos con Valam ¡Qué horror! No hay nada que podamos hacer ¡Vaya follón! Mirad, ya se ve la ciudad ¿Skwell, se te ocurre algo? No ¿Y a usted? Vamos a ver ¡Skwell, por favor! Venga, rapidito Que casi estamos encima ¿Qué se supone que tengo que hacer? Toca, toca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf, menos mal Estamos girando ¡Hostia! ¡Hostia! Genial, macho Hemos esquivado la ciudad ¡Ay no! Vamos a parar al mar ¡Agárraos bien! ¿Estáis todos bien? Creo que lo peor ya ha pasado ¿Hacia dónde vamos ahora? Me temo que mientras no sepamos Cómo pilotar Tendremos que ir a la derriba Descansad un poco Hay que pensar con calma Lo que haremos a partir de ahora Vaya, me he quedado sin despacho Jeje ¿Cuánto rato hace que el jardín Ha empezado a moverse? No queda mucho que hacer Hemos puesto bajo control A los monstruos del jardín Tengo que dar mi informe Al director Y además quiero preguntarle Unas cuantas cosas Seguramente todavía está muy leado Intentando poner el jardín Bajo control Mar, mar y solo mar Qué aburrimiento No me gusta estar sin hacer nada Le doy demasiado a la bola Espero que Selfie esté bien Quizá no tendría que haberla dejado ir ¿Cómo se lo habrán tomado Kisti y Cicel? Maldita bruja ¿Cómo se atrevan a lanzarnos misiles? Y Seifer ya no volverá Cuando lo vea de nuevo Ya sabe Hola Cuando duermes pones una cara De angelito ¿Vamos? ¿A dónde? Enséñame el jardín ¿Es una orden? Claro que no Pero me gustaría conocer El lugar donde habéis estudiado Está bien Vale pues Vamos a enseñarle el jardín Aún no vamos a guardar Pero pronto lo haremos ¿Qué grande es este jardín? ¿Cuál es el más grande? ¿Este o el de Galvadia? No sé Bueno pues Vamos a ir poco a poco ¿Y aquí qué hay? El comedor Y por allí El garaje Es cual te agradezco Que me enseñes el jardín Pero podrías al menos fingir Que lo estás pasando bien Una sonrisita puede ser ¿Qué quieres que haga? ¡Uy qué bonito! ¡Qué bonito! Yo veo aquí Movimiento Emotivo Este es el comedor Sirven buena comida Pero no hacen mucha Por eso siempre hay Una competencia brutal Lo mejor son los bocatas Hay algunos tan populares Que casi nunca se consiguen Por eso la gente Hace cola todos los días ¿Ah sí? Dime ¿Qué te hace tanta gracia? Es que pones Una cara tan seria No sé Me da risa Ha sido tú La que me has pedido Una visita guiada Es verdad Perdona Pero no tienes por qué enfadarte ¿Quién está enfadado? ¿A dónde vamos ahora? Oh, 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 oh Perdona Ya no me queda nada Oh Vale, voy a intentar hacer algo Antes de salir de aquí A lo mejor el vídeo A lo mejor el vídeo es un poco largo Pero quiero intentar Al menos encontrar algo Al de atrás Creo que es al de atrás Vamos a echar una partida Diferencia Cuidado con esa regla A ver Diablo, Minotauro, tal Todas estas Vale De primeras parece que no No quiero decir realmente lo que quiero hacer Quiero que lo veáis vosotros mismos Si no conocéis el juego Por supuesto Pero de momento A ver, cuidado, eh Nueve Vale Yo creo que ya he ganado Efectivamente Ya he ganado Voy a doblarle O sea, voy a conseguir al dragón Que es una carta Vale, puedo coger dos Wetsivix también Última partida Voy a hacer una más Y se acabó Pero quiero No sé Es que no sé si es al de adelante O al de atrás Esa es la duda que tengo Creo que es al de atrás Bueno, de momento va a ser que no Así que nos vamos a la mierda Pero Aquí hay una carta Super poderosa Vale, a ver No me fío De momento Porque la regla de diferencia No sé si Consiste en llevarme las cartas Que le doy yo la vuelta al rival Y como no lo sé No me voy a arriesgar Pero desde luego Que esta la quiero yo La del Noir Es una carta Buenísima Además de que Con una habilidad De transformar objetos En cartas O sea, cartas en objetos Pues Tiene un objeto Importantísimo Para crear algo En un futuro Esta es la carta Así que de momento No voy a decir nada más Vale Última partida Pero con el de adelante Lo siento Rápido, rápido, rápido Creo que a lo mejor El de atrás Lo hemos hecho dos veces Y no ha ocurrido nada Me cago en todo Tampoco salta El de adelante Coño Lo siento Han sido los nervios Del momento Vale Esta la voy a poner aquí Cuidadito Tampoco es que tenga ganas De coger todas las cartas Que tiene este Porque son una mierda Y eso para la futura Regla mano mezclada Viene mal Viene fatal Así que A ver Ahí te veo He ganado Me llevaré No sé Cuatro cartas Bueno Me llevo las que al menos No tengo Aunque estas Las transformaré En un futuro En objetos Para quitarme de encima Las cartas que son malas Porque en un futuro Habrá una regla Mano mezclada Que pone cartas aleatorias Y eso hace que se pueda Joder una partida Entonces me quitaré Las malas Y tendré solo las buenas Así solo Cuando use la Cuando esté la regla Mano mezclada Pues habrá más posibilidades De que salgan Cartas buenas Para jugar No sé si me entendéis Pero en un futuro Lo iremos viendo Vamos a ir por aquí ahora A ver si aquí hay Alguna conversación La verdad es que no me acuerdo Si no la hay No sé Pues nada No la hay Pero Cuidado Aquí alguien tocando La guitarrita Nunca me olvidaré De los buenos amigos Que he conocido En el jardín Cuando nos hayamos licenciado Seguiremos en contacto ¿Verdad? Avísame enseguida Que persigues novio Que consigues No me acuerdo No me he enterado Vale pero vosotros también ¿De acuerdo? De acuerdo te lo prometo Oh que bonito Estoy preocupado Por mis padres Padres Están en balán Aunque sabía que esto iba a ocurrir Tarde o temprano Ha llegado el momento De embarcarse En un viaje sin retorno Mira el mar Es tan relajante Te hace olvidar Todo lo que hemos pasado Hasta ahora A ver estos dos El mar infinito Que será de nosotros Oye Nos hemos quedado Sin ceremonia De licenciatura No importa Quiero disfrutar De este momento Me gustaría ir lejos Lejos ¿Quieres que nuestros sueños Se cumplirán Más allá del horizonte? Mi sueño es que todo siga Como ahora Dice Oye 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 Que romanticismo Joder Esta gente Está muy enchochada Bueno pues sigamos avanzando Vamos a presentarle ahora A la doctora Del jardín de Balán La doctora Kadowaki Eso si el nombre Me hace gracia Kadowaki No se Tiene nombre de Hawayana Vamos a ir para adelante A lo mejor se me ha ido la olla Ahora mismo Pero Y por cierto Bueno tampoco Es que he visto ahí A ese hombre caminando De momento no Creo que aún no Pero más adelante Habrá algo interesante Que ver en el jardín En cuanto a las cartas O las cual Dichosos los ojos ¿Quién es esta chica? ¿Tu novia? Vamos a decir que sí Sí Es cual ¿En serio? Me lo voy a creer Pues claro Creo que lo de un señor No se que decir Estoy bromeando En serio Claro que si es cual Bueno para ser broma tuya No está tan mal Vaya par Por cierto ¿Sabéis dónde está el director? Trabaja demasiado Si lo veis Decidle que se pase Por la enfermería Por favor Vale Lo haremos encantados No te preocupes Ya hemos conocido A doctora Kadowaki Y hemos tenido Una conversación Algo Bonita Algo existencial Hostia ¿Alumno número 449 269 Es cual Leonard Sí señor El amo del jardín Quiere hablar contigo inmediatamente Te espera en la sala del amo ¿Dónde está? En el sótano Tienes permiso Para tomar el ascensor Vale eso no lo vamos a hacer hoy Pero lo tenemos ya pendiente Sí señor En un momento pensé que estaba todo perdido Ha sido espantoso Espero no pasar por una cosa así otra vez Todo ha empezado cuando el amo ha dado la orden de capturar al director y a los seeds Es verdad ¿Tú conoces al amo? ¿Qué tal es? La verdad es que no lo he visto nunca Estoy preocupada ¿Yo también? ¿Crees que ha pasado el peligro? De momento no No ha pasado Ya nos haremos cargo de que pase En cuanto vayamos a por el... Amo Ese amo que no conocemos aún Si necesitas algún libro No dudes en pedírselo a algún miembro del comité de la biblioteca Lo haremos Aquí no hay nada Bueno pues de momento el jardín... Rinoa parece que no opina nada al respecto Le estamos enseñando de todo Pero está calladita Maldita sea Esta es la zona de entrenamiento Voy a entrar solo para ver si hay alguna conversación Nada más No voy a entrar más allá De momento no interesa ¿Hola? Vale parece que aquí no ocurre nada Así que salgamos rápidamente Bueno pues para el siguiente episodio tendremos que tomar el ascensor Así que me voy a ir despidiendo Creo que no me falta nada Porque está el garaje ahí Así que aquí mismo me despido Si no se me olvida empezaremos desde aquí Así que no me reo más Disfrutad vuestros días Porrocotad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima